Con lo que me gusta desmentir a este pinche loquito. Bueno, yo afortunadamente también tengo una infracción del canal, que ahora, quién sabe, a lo mejor este güey me la puso, ¿no? A lo mejor este güey fue el que me la denunció. Pero según su lógica, pues me parece que es probable y es muy posible, ¿no? Bueno, lo que le habíamos pedido al señor Netosol era que demostrara que yo era la persona que le había puesto ese reporte sobre odio, que si le quitaron el video quiere decir que sí era odio, que YouTube lo analizó y vio que él sí estaba, pues, teniendo un lenguaje que sí incitaba al odio. Entonces, pues, si se lo quitaron, que, pues, se aguante, ¿no? Yo no le puse ningún reporte. Entonces, vamos a ver que aquí yo también tengo una infracción del canal. Esto fue por lo de echar loca, por los insultos que me había puesto, que iba a venir a Guadalajara y que me iba a hacer no sé qué, ¿no? Entonces, aquí lo tengo. No representa como tal un strike. Así que, que no empiece con sus chingaderas, ¿no? Y lo que nosotros le habíamos pedido es que nos diera la fecha de dicho reporte para comparar si era cuando supuestamente yo había hecho mi video, ¿no? La gente, yo no puedo controlar lo que hace la gente, entonces, pues, lo más probable es que alguien más le haya puesto ese reporte. Y este vato, como quiere tirarme mi contenido a mí también, pues, obviamente, quiere justificarlo con que yo le tire el suyo, cuando eso no es real. Él siempre quiere poner verdades a medias y hacerlas pasar como la verdad absoluta y sin ningún error. Y te estás equivocando. Eso es manipulación y, nuevamente, quiero que se den cuenta de cuáles son sus artimañas para llegar y lograr sus objetivos, todos truculentos y todos raros, ¿no? Este vato es un rofián, ¿no? Entonces, vamos a ir aquí al lado derecho donde se pone, fíjate, aquí ya pone la fecha, ¿no? Dice, notificaciones importantes. Tu contenido de charlón me amenazó, tal, tal, audios al borde del llanto, fue removido debido a una violación de nuestros derechos, no sé qué, de nuestras políticas. Y ahí pone 27 de junio del 2023. Y hasta la hora pone. O sea, imagínate, entonces a este vato le dijeron, a ver, el tontito dijo en un video que pusieras la fecha y que, si puedes, demuestres que él fue el que puso el reporte. Aquí tú puedes ver que tienes un reporte que se te quitó el video, pero no puedes ver quién te quitó el video, quién te mandó el reporte. Se supone que eso es anónimo, ¿no? Entonces, lo único que vas a tener que hacer es confiar. Claro, entonces, eso te puede servir a ti también, porque como no pone el nombre, no puedes tú decir que fue alguien más. Y puedes decir que fui yo y de esa forma, pues, no quedar como el cobarde que eres al tratar de tirarme a mí mi contenido porque ya no te gustó algo. Además, otra cosa bien patética que tú haces, no sé si te has dado cuenta que cuando estamos hablando de otro tema, después empieza que no, que este vato es un manipulador de no sé qué, de muchachas y que no sé qué tanto. A ver, si tanta fuerza tuviera tu argumento sobre la supuesta advertencia, sobre el supuesto reporte, no tendrías que andar metiendo otras cosas. Eso es claro que tus argumentos no tienen ninguna fuerza, que quieres hacer pasar esa perdada media, así de, ay, mira, aquí sí tengo la infracción. Eso no demuestra que yo haya hecho absolutamente nada. Es como si yo dijera aquí que tú fuiste el que me puso este. Así de repente puedo decir, ¿sabes qué? El Neto Sol me puso esta infracción de privacidad o de incitación al no sé cuál. Entonces, yo podría decir eso y quedarme bien a gusto y luego decir, ah, les voy a demostrar que fue él y poner esta misma foto que tengo aquí, poner esto mismo que tengo aquí. O sea, no, 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 mejor pon la fecha para que veas que yo no fui. Y eso yo creo que sería la demostración, pero no lo vas a poner porque obviamente no quieres eso, ¿no? Y pues bueno, mira, tengo 113 menos en 113 días, ¿no? Pero pues bueno, amigos, cuídense mucho, solamente les quería decir eso y espérense porque vamos a ver la reacción a Playa del Carmen de MP3. Entonces, espérenla más o menos ahí para la una y media de la tarde de hoy para ir platicando en el directito. Y pues bueno, nuevamente, Neto Sol, tratando de mentir, tratando de hacer pasar verdades a medias por verdades completas y metiéndoles ahí toda la inyección de mentiras. Entonces, pues ya sabemos que este vato aplica esas estrategias, ¿no? Ya sabemos que este vato miente y su mejor forma de tapar sus mentiras es decir que el otro miente, ¿no? Porque pues no pueden haber dos verdades y obviamente tienes que atacar al otro. Yo no denuncié, yo no le metí ningún reporte, absolutamente nada. No tengo necesidad de hacerlo, todo tu contenido en la comunidad, todos tus directos ofendiéndome, haciendo gritadera de groserías. A mí no me molesta, no me preocupa. Yo los escucho abrazado, este, con todos mis compitas, riéndonos de todas las cosas que tú dices. La neta, así de simple. Mira, ¿quieren ver un video donde hablas mal de mí? Ah, sí. Y ya nos ponemos ahí a comer palomitas y todas las pendejadas que te pones a decir. Entonces, pues solamente eso amigos, cuídense mucho y ahora sí, adiós.